Buenas noches señoras y señores, aquí estamos listos ya con el programa de opinión política ¿Quiénes son los candidatos y qué proponen? Hemos avanzado ya con algunos candidatos de diferentes tiendas políticas y esta noche vamos a saber quiénes son nuestros invitados. José Abel Vélez Mejía, candidato asambleísta provincial Movimiento Somos Santo Domingo Aprobado segundo año de Ciencias de la Educación Universidad Técnica de Manaví Expresidente provincial de Personas con Discapacidad Expresidente de Juntas de Agua Potable Varias Parroquias de Manaví Presidente Asociación de Comerciantes Ambulantes de Santo Domingo Presidente Federación Provincial de Comerciantes Autónomos Actual Director Provincial del Movimiento Político Somos Santo Domingo Nelson Enrique Verde Soto Arana Candidato asambleísta provincial por Sociedad Patriótica Lista 3 Posee título de Técnico Industrial, Activista Cívico de la Provincialización Exfuncionario del GAT Municipal Santo Domingo Exvicepresidente del GAT Parroquial Santa María del Toachi Actual Representante Rural ante la Cámara Provincial de Turismo Actual Director Provincial del Partido Sociedad Patriótica Bien, estamos listos entonces para dar la bienvenida Tanto a Nelson Verde Soto de Sociedad Patriótica que está aquí con nosotros Lista 3, candidato asambleísta provincial por Santo Domingo de los Sáchilas Igualmente también a José Vélez, candidato asambleísta provincial por el Movimiento Somos Santo Domingo Lista 66 Sean bienvenidos Hemos dado a conocer brevemente el perfil de ustedes de entrada en este programa Pero seguramente los aspectos que hemos tocado ahí no son suficientes Porque ustedes tienen una dilatada carrera Más que nada de servicio a la colectividad Entonces les pregunto y en su orden Ah, hay que señalar que para la respuesta, para esta respuesta Ustedes tienen dos minutos para lo que les voy a preguntar este momento ¿Quién es Nelson Verde Soto? Gracias a este distinguido medio de comunicación Emerjo de una familia humilde Mis padres hace 50 años De la sierra del sector de El Chimborazo Arribaron hasta esta provincia hermosa Cuando Santo Domingo era una montaña Precisamente al sector del recinto del Salto del Bimbe El último recinto de nuestra parroquia Santa María del Toachi Estudié mi escuela Terminé mis estudios en la escuela Isla San Cristóbal Que hoy es un potrero Y que está cerca de la mejor cascada de la provincia La cascada del Salto del Bimbe Luego continúo con mis estudios acá en Santo Domingo Posteriormente parte de mis estudios superiores en Quito Y me enrolo a la actividad política Hace 17 años Cuando Lucio cayó del poder Cuando yo bajaba Por la Plaza Grande Se me hizo un nudo en la garganta Y dije, le voy a apoyar al caído Desde ahí estoy acá con lealtad y con firmeza En sociedad patriótica No me he afiliado a otra organización política No he disfrutado de las mieles del poder Posteriormente Trabajé Del año 2010 al año 2013 En el municipio de Santo Domingo Para luego Trabajar Renunciar y postularme A la Junta Parroquial de Santa María del Toachi Dos años, seis meses Trabajé como vicepresidente del gobierno parroquial He renunciado para postular mi candidatura A la Asamblea por Santo Domingo Y la provincia Y las parroquias rurales Bien, gracias por su respuesta Al candidato de Sociedad Patriótica Lista 3 Nelson Verde Soto Que está con nosotros aquí en el programa Quienes son los candidatos y que propone La misma pregunta para el candidato de la lista Sesenta y seis Va a tener dos minutos para dar su respuesta Quien es José Vélez Bueno, buenas noches Primero pues Agradecerle a este canal Y luego A todos los hermanos De la provincia Que nos están pues Escuchando en este prestigioso canal Y es verdad pues que Ciudadanos y ciudadanas de Santo Domingo Yo vengo de la provincia de Manaví Del Cantón Chone Llegué a la edad de 17 años Aquí a Santo Domingo A donde José Vélez pues Ha hecho una trayectoria enorme En la provincia de Manaví Pues a los 16 años Ocupé la presidencia provincial De las personas con discapacidad En la provincia A donde hemos enrolado A donde hemos enrolado Y hemos incluido A los que antes eran descluidos Es así que José Vélez A sus 16 años Dos años casi de presidencia En la provincia de Manaví Con su sede en la ciudad de Chone Hemos seguido escalando Y caminando Y autoeducándonos Llego a Santo Domingo A los 18 años Bachiller de la República Desde la provincia de Manaví Luego seguimos nuestros estudios Acá técnicos Haciendo tantos estudios Para que si esta provincia Siga desarrollando José Vélez Pues también acá Es presidente Por tres ocasiones De la Federación Provincial De Comerciantes Autónomos A donde aglutinamos Todo el comercio De Santo Domingo Que somos más de 15 mil comerciantes Y es así Que hemos tenido la actividad Y nos hemos ido preparando Nos hemos ido desarrollando Junto al pueblo Porque nuestro trabajo Ha venido Desde el campo A la ciudad Desde la cooperativa El asentamiento Al comercio Porque siempre lo hemos dicho Si en el campo No tenemos la producción Los hermanos campesinos Tampoco en el comercio Hay que vender Y los que estamos En el pueblo No tenemos que servirnos Es así que José Vélez Pues se ha venido preparando Desde el campo Hacia la ciudad Y por supuesto Que también soy Pues el director provincial A donde En el 2009 Un equipo de compañeros Tanto de campesinos De las parroquias De los asentamientos Y de cooperativa Y comerciantes Enfocamos Que Santo Domingo No puede estar así Olvidados Y es por eso Que se vino Y somos ideólogos De un partido político Y en este rato Pues somos Santo Domingo Lista 66 Con mucho orgullo Porque Santo Domingo Ya necesitaba tener representantes Que representen a su ciudad Gracias por su respuesta Señor candidato La siguiente pregunta También Y la respuesta Ustedes tienen Dos minutos ¿Por qué cree Señor candidato Nelson Verde Soto Que Santo Domingo De los Sáchiles Debería Depositar la confianza En usted Para que represente La provincia En la Asamblea Nacional Bien A nuestro pueblo A nuestra provincia A las parroquias Rurales y urbanas Y a las cooperativas De Santo Domingo Mi presencia Va a garantizar La seriedad Y la responsabilidad Demostradas durante los cuatro años En el municipio de Santo Domingo Y los dos años y medio En la Junta Parroquial De Santa María del Toachi Lo que me da la solvencia Necesaria Para representarle Al campo y la ciudad El campo Es ahí donde nace la patria Y se cultiva el alimento Para la gran ciudad Tenemos que trabajar Con responsabilidad Tenemos que legislar Para dinamizar La producción Para reactivar la producción Y el turismo rural Comunitario Así como el turismo Acá en la zona urbana Santo Domingo Tiene un alto potencial Turístico Arqueológico Cultural Hídrico Y de verdad Estamos muy atrasados Para eso Tenemos que Vamos a A tejer Las leyes necesarias Y poder introducir Los mejores Mecanismos Que permitan Repito Dinamizar La producción Y el turismo Por otro lado Quiero decirles Que vamos a Legislar Para reformar Integralmente El código orgánico De organización Territorial Autonomía Y descentralización Es decir Para que el municipio La prefectura Y los gobiernos Parroquiales Trabajen Armónicamente Por la provincia Le voy a poner Un ejemplo Tan rápido La prefectura No tiene territorio Y que hace En el cantón Santo Domingo Con una vía aventura Que le costó 12 millones de dólares Y que en vez De invertir Esos 12 millones En las 10 parroquias A un millón 200 mil Y dotarle De un equipo Caminero básico Entonces vemos Que en eso Se le acaba el tiempo Señor candidato Bueno El asunto relacionado Con las propuestas Y las intenciones Que tienen ustedes Vamos a tratarlo Vamos a tratarlo Más adelante Prepárense Para desarrollar Ahí Todo lo que Ustedes tienen En carpeta Para llevar A la asamblea nacional A nombre de Santo Domingo De los Sáchilas La misma Pregunta Y con el mismo tiempo Para la respuesta ¿Por qué cree Señor José Vélez Que Santo Domingo De los Sáchilas Debe firmarle Un cheque en blanco A usted Para que vaya A la asamblea A representarlo? Realmente Que en la provincia De Santo Domingo Y hay que ser sincero Y con fuerza ¿Por qué? En Santo Domingo Y en esta provincia Han habido Ya representante En la provincia Pero realmente No han cumplido Con la expectativa Que la provincia Necesita Es así que José Vélez Junto con el equipo De trabajo Con este movimiento Político Con Somos Santo Domingo Lista 66 Que su mismo nombre Lo dice Es en honor A su mismo nombre Que este Que este cantón Esta provincia Tiene que tener Representantes Y que crean En los Estos Los candidatos Del movimiento Somos Santo Domingo Y que este movimiento Político Lleva proyectos serios Proyectos que hemos Trabajado en territorio Es un proyecto Que hemos trabajado Día a día Con lluvia Hemos trabajado Con sol Hemos trabajado En el campo Hemos trabajado En todo lugar Y es por eso Que le pedimos A todos los Los votantes A todos nuestros compañeros A toda nuestra provincia Que este movimiento Político Es realmente del pueblo Para ustedes Porque el proyecto De ley Va a ser Para el pueblo Y no solo Para dos personas Encaminando A este movimiento Santo Domingo Necesita mucho Pero con mucha Con mucha devoción Es que este movimiento Político Llega a la asamblea Desde la verdadera base Del pueblo Bien, gracias Por su respuesta No se tomó Todo el tiempo Que le habíamos Otorgado Para la respuesta A don José Vélez Candidato de la lista 66 De Somos Santo Domingo Por cierto Hay que señalar Que este movimiento Es Es de carácter Provincial Acá en Santo Domingo De los Sáchilas No tienen candidato A asambleistas nacionales A parlamentarios andinos No tienen candidato Tampoco A la presidencia De la república Pero están haciendo Su campaña En la provincia Y obviamente Tratando de Insertar A uno de sus representantes En la asamblea Nacional Con el respaldo De los habitantes De la provincia Lo siguiente Es Es el hecho De que ustedes Tienen que exponer El plan de trabajo Y para eso Van a tener Van a tener Tres minutos De manera que Si ustedes tienen Un plan Extenso Deberán priorizar Los temas A defectos De aprovechar El tiempo Que el canal Les está Les está Otorgando Vamos con El señor Nelson Verde Soto Candidato de la lista Tres Partido Sociedad Patriótica Tenga la bondad Su plan de trabajo Gracias Bueno vamos a enfocarnos En La universidad Que todos Los candidatos Lo proponen Que Santo Domingo Lo requiere Primero esto se hace Con dinero Aquí sintonizamos La propuesta De nuestro candidato Presidencial Patricio Zucquilanda De que vamos A dar Total apertura Para el ingreso De la banca Internacional Y poder tener Créditos Al 1 O al 2 Por ciento Si Debemos de buscar Un financiamiento Y los estudios Técnicos En territorio Y que realmente Que carreras Queremos implementar Acá No demagógicamente Pero vamos A luchar Por esa universidad Por otro lado El campo Que está abandonado Precisamente Tenemos que Dotarle A las parroquias Rurales De un equipo Caminero básico Por lo menos A tres parroquias Conjuntas Si es que no podemos Darle un equipo Caminero básico Con toda su Implementación En territorio Para hablar De desarrollo En el campo Así mismo Comercializar Los productos Directamente Al exterior Darle el valor Agregado Que tanto Se vino Diciendo Hace 10 años Por esta Revolución Ciudadana Que ha incumplido Y que le ha endeudado A la patria El país Está en peligro El país Está en peligro Tenemos que Votar con conciencia Queridos Con ciudadanos Otro punto El turismo El turismo Nosotros hemos Trabajado fuertemente Para desarrollar Un proyecto De ley Que permita Tener la cámara Provincial De turismo Con autonomía Financiera Y técnica ¿Sí? Y también Crear La Cámara Parroquial Rural De turismo Con visión Internacional También Estamos proponiendo La creación De una Mancomunidad Fuerte Con la Finalidad De construir La primera Red Vial Rural Estatal Y de ciclovía Que una La costa Con la sierra Un proyecto De descongestionamiento De la movilidad Nacional Ya lo hemos presentado Al señor presidente De la república Personalmente Hace un año Y no nos ha dado Oídos Vamos a seguir insistiendo Ante la nueva asamblea Para que esto se cumpla Se dejó el tiempo Bien Gracias por Su respuesta Producción Me indica Por favor Si yo puedo Continuar con este Bloque O vamos a una A una breve pausa Y luego Retornamos Con el planteamiento De la misma pregunta Al Al candidato Vamos a una breve pausa Y volvemos Aquí en Quienes son los candidatos Y que proponen A través de Majestad Televisión La volvemos Retomamos Aquí el diálogo En quienes son los candidatos Y que proponen Esta vez Con la presencia De Nelson Verde Soto Candidato de la lista 3 Partido Sociedad Patriótica Candidato Asambleísta Provincial Para la misma Dignidad José Vélez Del movimiento Somos Santo Domingo Estamos en la parte En la parte ya De exposición Del plan De trabajo Para lo cual Este programa Les otorga 3 minutos A los señores candidatos Invitados De manera que Le corresponde Al señor José Vélez De Somos Santo Domingo Indicarnos Cual es el plan De trabajo Que tiene Si Bueno Nuestro plan de trabajo Es claro y preciso Nuestro plan de trabajo Es de acuerdo Como se sufre El territorio Como usted Visita El campo A la ciudad A las cooperativas El mismo centro De la ciudad Y en cada rincón De cada familia Nuestro plan de trabajo Consiste En primer lugar Nosotros tenemos Un plan de trabajo Real Que realmente Es el único Movimiento político En la provincia Que tiene Este plan de trabajo Y Se consiste En el primer punto Que se garantice Los derechos Constitucionales De De todos Los El comerciante Y comerciante Autónomo En que consiste En que los comerciantes Autónomos Y comerciantes Los emprendedores Tienen que tener Su garantía Y su producción De vida Como Nosotros Estamos poniendo Tenemos Nuestro plan de trabajo Que todos los comerciantes Autónomos Sean asegurados Que no Que no Que no Solo pueden tener seguros Los que están En un trabajo privado En las empresas O En el campo En el campesino No Que también tenga su seguro El comerciante autónomo Que todos los días Se quema la cara Todos los días Lleva el pan De cada día Es así que este movimiento Propone eso Porque traemos De la verdadera esencia Del territorio Así mismo el campesino En el campo Es lo mismo También También se propone En este plan De trabajo Que haya Para los emprendedores Que tengan Crédito a bajo Interés Y diferenciado Como Que no se le cobre Que no se le cobre Los intereses Elevados Sino que le dé Un por Se le dé Unos intereses Que sean realmente Acesibles a pagar Ese es el primer punto Y que el comercio Sea respetado Todo tipo de comercio Porque la constitución De la república Y el Ecuador Garantiza Todo tipo de comercio Que se haga dentro De nuestro territorio Para llevar el pan De cada día En segundo lugar Pues tenemos Lo que siempre esperamos Lo que todo el mundo Es abanderado Por este movimiento Político Porque lo siente Porque lo sabe Y los candidatos Lo tienen De crear la universidad Estatal Para la provincia De Santo Domingo Regional Que no sea Una simple palabra Aquí tengo mi plan De trabajo Es el único partido Político Que muestra su plan De trabajo Porque fue hecho En territorio Desde el campo A la ciudad Así se recogió Durante cuatro años Este plan de trabajo Es por eso Que nosotros Salimos con esa voz Con esa fuerza Para que Santo Domingo Jamás Se equivoque En este 19 de febrero Para que todo Sea en plancha Compañero Entonces Este 19 de febrero Por tu provincia Por Santo Domingo 66 Bien Gracias Gracias a los Dos señores candidatos Por sus respuestas En esta parte Del programa Que tiene que ver Con la exposición Del plan De trabajo Para los Lo cual se les ha dado Determinado Tiempo Y lo han expuesto Dentro del mismo Ahora Corresponde Una pregunta Cruzada Pregunta Y repregunta La repregunta Es opcional Es decir Un candidato Sobre la exposición Que ha hecho El otro Va a hacer una pregunta Si cree necesario Va a hacer Una repregunta Para contestar La pregunta Tendrán un minuto Perdón Dos minutos Y para contestar La repregunta En caso de haberla Tendrán Tendrán un minuto Entonces Le corresponde Plantear Plantear La pregunta Al señor Candidato De Sociedad Patriótica Nelson Verde Soto Tenga la bondad Muy bien Saludando Efusivamente Al movimiento Somos Santo Domingo Que emerge De la clase Del comercio Particularmente Así como Sociedad Patriótica Emerge del pueblo Compañero José Vélez Bienvenido Felicidades Por esa lucha Incansable Que me consta Yo quiero Que nos especifique El proyecto de ley Para mejorar El comercio Para regular Para darle Esa autonomía Real Que necesitan Los señores comerciantes Su proyecto de ley Específico O su reforma O que puntualmente Cómo vamos Cómo vamos a llevar Esto a efecto A la asamblea Cómo vamos a lograr Esa mayoría Que a veces no hay Cómo vamos a llegar A ellos Cuáles son las herramientas Específicas Para efectivizar Que el comercio Que está hoy Mal direccionado Tenga la relevancia Necesaria Tenga la bondad Señor Vélez Gracias Nuestro proyecto Mi estimado Nelson Le pusimos saludos Porque así debemos Debatir En la prensa Porque los ciudadanos Necesitan saber De lo que Los candidatos Nosotros como candidatos En el comercio autónomo Sabemos que en la constitución De la república El ecuador En el artículo 329 Dice que todo comerciante Autónomo Por su propio derecho No tiene que ser Conficado Ni maltratado Pero en cambio Pero en cambio acá En la provincia De Santo Domingo Y en todo el ecuador Nace De este movimiento Nace una ley Que garantice Los derechos constitucionales Al comercio autónomo ¿Cómo? Que los municipios Autónomos Por medio de esta ley Que se Va a hacer Se hace en asamblea Que se le regule A todos los comerciantes Y que Se garantice Sus derechos constitucionales Al trabajo Y no solo Al trabajador Del comercio autónomo Al emprendedor Y a todo el círculo Que nos rodea Para que una provincia Sea mejor Y una ciudad Sea mejor visible Es por eso Que este proyecto De ley Es para que Los municipios Le tomen en cuenta Y conjuntamente Con ustedes compañeros Llegando a la asamblea Que este proyecto Salido de la propia base De nuestro movimiento Sea acogido En la asamblea nacional Y que este bloque Legislativo Sea real Para toda la provincia Y para el ecuador ¿Tiene alguna otra pregunta? Por supuesto Muy bien Lo vamos a apoyar Desde la asamblea nacional Precisamente ahí Queremos apuntalar Entonces Tenemos que darle El poder a la ciudadanía A los comerciantes Para que sus resoluciones Sean vinculantes Hasta el municipio Por lo tanto Reitero Vamos a reformar El código orgánico De organización territorial Para quitarle Esa prepotencia A los municipios Y para darle Mayor poder A los comerciantes A la ciudadanía A reclamar sus derechos Bien No, no hay Ninguna interrogante Que le haya planteado Simplemente usted Lo que se ha comprometido Es más bien De apoyar Bueno, si me permito Me permito retomar Me interesaría La universidad estatal ¿Cómo vamos A hacerlo efectivo? Vamos a luchar por eso Sus herramientas Su fórmula La compañero Por supuesto Sabemos Sabemos Lo digo Que la universidad estatal Para Santo Domingo Es una prioridad Urgente ¿Por qué? Porque Aquí en la provincia Hay más de 10 mil O 12 mil Bachilleres Que se incorporan Pero Han utilizado En la campaña Los que nunca A lo mejor Tienen hijos Para estudiar Pero nosotros Usted Ustedes ¿Cómo van a salir Nuestros hijos Fuera de la provincia? Si usted tiene a su hijo Le crió con este amor Con esta lealdad Y luego se le desplaza A otro lado Se desentera la familia Entonces Es la prioridad Que Santo Domingo Se apodere Desde el último rincón De su corazón Desde el último rincón De cada sitio Es que este movimiento político Somos Santo Domingo Y esta provincia Y que vea A los mejores candidatos Para que No nos equivoquemos De nuevo Bien Les aclaro A los señores A los señores candidatos La pregunta Es sobre determinado aspecto Que ha expuesto Dentro del plan de trabajo El otro candidato Y la repregunta Es sobre el mismo tema Con algo que no les haya quedado Muy claro Y diga No, yo quiero que me amplíe Esta parte Porque definitivamente No está muy clara En su exposición Entonces Con ese antecedente Le toca Plantear la pregunta A usted La pregunta Y la repregunta Al otro candidato Señor José Vélez Tenga la bondad Si Mi pregunta Mi estimado Nelson Es bueno La ciudadanía quiere saber Pues Nuestros Nuestro plan de trabajo Mi pregunta es Al llegar a la asamblea Nosotros tenemos También Que Los En el campo En este caso Las parroquias En este caso Las parroquias Recinto De la reforma Del cotang Si Del Desarrollamiento Territorial Es que Las parroquias Que cumplan Con su mayor De habitante En este caso Le pongo Por ejemplo Como San Jacinto Del Búa Le ponemos Como Puerto Limón Que cumplen Su número De habitación Y es importante Con el proyecto Impulsar Reformar Esa ley Para que estas parroquias Ya sean Autónomas Que pasen a ser Cantones En eso estamos Yo le pregunto A usted A mi compañero En este Como lo va A hacer usted Como lo puede hacer Usted me decía Antes que En el campo Se iba a trabajar Que la escuela Que usted estudiaba Ahora es un potrero Como lo va a hacer Para que esto Se ha tomado en cuenta Desde la asamblea nacional Por supuesto Se está planteando Un proyecto De mancomunidad En este caso Recientemente Entre la parroquia Luz de América El esfuerzo Patricia Pilar Y Santa María del Toachi Ahí vamos A realizar Como dice la constitución Un acuerdo De mancomunidad Para potenciar Y para Llevar adelante Esta construcción De la primera red Vial rural Estatal Y de ciclovía Que nos dé apertura A nivel nacional A nivel internacional Potenciamos La agricultura El turismo Y también Respecto de las escuelas Nosotros no estamos De acuerdo Con aglomerar En una sola escuela Del milenio A los niños Que se encuentran En varios recintos Y tienen que trasladarle Nosotros Vamos a derrogar Esa ley Vamos a reformarlo Y regresar A las escuelitas Unidocentes A las escuelitas Cercanas A los territorios A los recintos Pero ustedes No tienen planteado Crear nuevos cantones No, 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 no Más bien Vamos a apoyar A la regionalización A la regionalización Como dice la constitución Pero unificándonos Entre las provincias Que tengamos afinidad común Si Vemos que ahí Tenemos una gran tarea En la asamblea nacional Tenemos que Llevar a una consulta Popular Responsable Y hacerlo No de manera ideológica Sino de manera Responsable Que Santo Domingo Sea la cabeza De la próxima región No por capricho Ni por minoría De asambleístas Sino porque Desde aquí Se parte A los cuatro puntos Cardinales De la patria Y Santo Domingo Ese es No solo el corazón De la patria Es la bisagra ¿Sí? Su tiempo Bien Gracias Señor Candidato No sé si tiene una Repregunta Sobre el mismo Sobre el mismo tema Sí Mi estimado Nelson Bien claro Te preguntaba Que Las parroquias Tú lo acabas de decir Que las parroquias No tienen esa autonomía Que Los gobiernos autónomos Provinciales O Cantonales No dan el presupuesto Para que estas parroquias Tengan ese aval De construir sus obras Pero sí Hay que reformar El Cotac Lo que te decía Para que estas dos O estas dos Parroquias grandes Como San Jacinto O El Esfuerzo O Puerto Limón Cumplan con el número De habitantes Y De acuerdo a la reforma El Cotac Se eleven a Cantón Y así mismo Sucesivamente Para que tengan Su propia autonomía Para que no padezcan De las obras Pero en todo caso Eso sería una propuesta De ustedes Entonces una propuesta Que tenemos Y Podría ser de ustedes Y hay que trabajar en equipo Por supuesto Esto nos toca Hacer los respectivos estudios Si nos conviene o no La cantonización Más allá de eso Repito La prefectura No tiene territorio Y vamos a reformar El código orgánico En donde haremos Estos cambios estructurales A nivel de la prefectura El territorio de la prefectura Son las parroquias Por lo tanto El próximo prefecto Tiene que ser electo Con los votos De las parroquias rurales Eso Estamos convencidos todos ¿Sí? Y el señor alcalde Tiene que ocupar De acá De la zona urbana Eso es algo puntual Compañero Para que haya un verdadero desarrollo En las parroquias Y dotarle Dotarle de un equipo Caminero básico Si es posible A cada una de las parroquias Bien, perfecto Les agradezco por su participación A los señores A los señores candidatos Estamos con Nelson Verde Soto De la lista 3 Partido Sociedad Patriótica Y José Vélez De Somos Santo Domingo Candidatos Asambleístas Provinciales Por Santo Domingo De Los Sáchilas Vamos a una breve pausa Aquí en el programa De opinión política Quienes son los candidatos Y que proponen Ya volvemos Bien, entonces Aquí continuamos Con este programa De opinión Puesto a disposición Por Majestad Televisión Para conocer a los candidatos Y saber también Cuáles son Sus propuestas Hoy estamos Con los candidatos Nelson Verde Soto De Sociedad Patriótica Lista 3 Y José Vélez De Somos Santo Domingo Vamos ahora Si nos corresponde A nosotros Plantear las preguntas Usted ha tocado Señor candidato De Sociedad Patriótica El asunto relacionado Con la universidad Que es una necesidad De mucho tiempo De muchos años Acá En Santo Domingo Candidato Que ha pasado Por aquí En esta campaña Ofrecido Que va a crear La universidad Porque se dan cuenta Que es una necesidad Imperiosa Pero como hacer Desde la Asamblea Nacional Desde la Asamblea Nacional Ese trabajo Que proyecto Que proyecto presentar En la Asamblea Para cristalizar Este objetivo De los jóvenes Santo Domingueños Por supuesto Este proyecto Tiene que ser concebido Desde la juventud Desde los profesores Desde la ciudadanía Primero Es el pueblo Quien tiene que Darnos esos insumos Que tipo de universidad Quiere En que sitio desea Con que carreras Le corresponden No hacer por hacer Una universidad Un elefante blanco Más Endeudándole a la patria No No hay dinero Para endeudarle Nunca más al Ecuador Tenemos que ser responsables Con lo que planteamos Si a una universidad Pero vamos a ver Donde es el dinero La empresa privada Que papel juega La empresa internacional La banca internacional Que papel juega Santo Domingo Se merece Por supuesto Un establecimiento De altos estudios Superiores Santo Domingo Tiene que ser el ejemplo Del desarrollo Nacional del país Santo Domingo Está en emergencia Necesitamos Perdone que tope este tema Perdone que tope este tema Un alcalde planificador Y responsable Con Santo Domingo Un prefecto Que le duela Las parroquias rurales Y tenemos que legislar Pero sabe que No nos apartemos De la universidad No nos apartemos Del tema Del tema universidad A ver Usted entonces Considera que Primero hay que hacer Un estudio Cuál es la población Estudiantil Que aspira A ingresar De esa universidad Cuáles son Las carreras Que necesita Santo Domingo Por las características De producción Por las características Industriales Que tiene Santo Domingo Etcétera Eso sería Lo primero Entonces sería El primer paso Para impulsar Un proyecto En la asamblea Claro que sí Porque le mentiría Decir aquí tengo El proyecto No señor Yo no soy todólogo Es el pueblo El que tiene La última palabra Son los jóvenes Son las ciudadanías Las amas de casa Todos Usted es licenciado Con sus altos conocimientos Usted es compañero Candidato a la asamblea Josecito Vélez El pueblo tiene Este tipo de universidad Quiero Y por favor Queremos para Santo Domingo Entonces que no me vengan A decir la asamblea Mayoría Que los asambleístas Tienen que ser responsables Tenemos que levantar Santo Domingo Si es posible Para tomarnos Perdóneme La nueva asamblea Si es que no nos escucha Con acciones de hecho Solo así Si no Volveremos a caer En una demagogia Que no habíamos conseguido Este clavor De la universidad Para Santo Domingo No tiene que ser Para que me den Para que me den los votos Y llegar a la asamblea Tiene que ser Con responsabilidad social Bien Vamos a continuar Entonces con las preguntas Y ya vamos a tocar Otro tema también Con usted Señor candidato De Sociedad Patriótica Señor candidato De Somos Santo Domingo Usted se ha caracterizado Por ser un dirigente De los comerciantes autónomos Y por eso No ha dudado usted En poner un tema Relacionado con ese campo Aquí en su plan De trabajo Que dice La ley que garantice Los derechos constitucionales Del comercio Y comerciantes autónomos Seguridad social Crédito estatal A bajo interés De fácil acceso Y pago de impuestos Diferenciado Eso no está legislado Porque usted recordaba Por ejemplo Y citaba el artículo De la constitución De la república Donde ya se prohíbe La confiscación De los De la mercadería De los De las herramientas De trabajo De los comerciantes Etcétera Etcétera Y también la represión Que antes era muy común En las plazas De De El país ¿Acaso no están ya Las leyes Las leyes hechas? ¿Es necesario hacer otras Para hacer respetar Los derechos del comercio autónomo? Sabemos Sabemos Yo le pregunto A ustedes como los profesores Que en todo lugar De la provincia O del país Hay profesores Y escuelita Por muy humilde que sea En todo lugar Y en Cada familia Hay hambre En necesidad Que existe En nuestra república En el Ecuador Y en Santo Domingo Y en cada sitio En cada parroquia Sabemos que se están Haciendo ordenanzas Sin tomar en cuenta La constitución Sin tomar en cuenta La socialización Porque Quien está involucrado Como gobernantes Y actores Que están en el trabajo No tienen esa garantía En la constitución Es real Que lo dice Que todo comerciante Debe ser respetado Por sus propios derechos Que no se le puede confiscar Pero a lo contrario Le sacan El municipio No se respeta O cualquier municipio En la república El Ecuador Por eso le decimos A los compañeros En este caso A los demás Coidarios Partidos políticos Que llegan a la asamblea Que apoyen este proyecto Porque este proyecto Va a ser Va a ser un proyecto Que garantice Todos Incluso Para que se garantice El pan de cada día De su casa En cada rincón De cada sitio Es por eso Que el movimiento político Somos Santo Domingo Es el primer punto Que tenemos Porque si no hay El trabajo No hay la economía No hay el emprendimiento No hay universidad No hay nada en el país Porque todo mundo Si hubiese Todo mundo Sufriera una calamidad Si en otras partes del mundo Como en África En otros lugares No existe este tipo de comercio Y es la única parte Aquí En Santo Domingo Que se vulneran los derechos A donde los derechos Están consagrados En una constitución Que debe ser respetada Primero Vamos a En nuestra ley Tenemos Para que todos Los compañeros Comerciantes Emprendedores Tengan créditos Que ya no se le pida Los mismos trámites Engorrosos Si yo voy a sacar Mil dólares A un banco privado Me piden Que si tengo casa Que si tengo una hacienda Ese es un aspecto Que le está faltando A los Concientes autónomos Eso y la seguridad social Correcto Si voy a hacer un crédito En una banca privada Me piden Que si tengo casa Que si tengo una hacienda O que tengo un garante Iré a buscar A Nelson De garante Para que me den Esos mil dólares Y con un interés elevado Asimismo La seguridad La seguridad El comerciante No tiene seguridad Está en la calle Está en el lugar Pero nunca está Con seguro Si cae enfermo ¿Sabe cuál es la seguridad De nosotros? Nosotros como comerciantes Hemos hecho Nuestros reglamentos internos Que así se hace En la ley En la asamblea nacional Que todos los compañeros Nuestros se han garantizado En caso de muerte ¿Cómo? Nosotros damos Hasta mil dólares Dentro de nuestra institución Damos mil dólares En caso de fallecimiento 300 dólares En caso de la enfermedad Que está comprobada Es por eso Que vamos a la asamblea Y con el voto De ustedes Y con el bloque Y con el bloque legislativo Con el bloque Porque José Vélez Es parte de los 40 Movimientos políticos Territoriales De la República Y el Ecuador Ya saben la problemática De Santo Domingo Y José Vélez Sabe la problemática De otras provincias Bien Gracias señor José Vélez Por la respuesta A ver Con el candidato De Sociedad Patriótica Lista 13 Nelson Verde Soto Usted Hasta hace poco Vocal De uno de los gobiernos Parroquiales Concretamente Del gobierno De Santa María Del Toaxi Conoce La problemática Que tienen las parroquias Y por eso Hablaba De dotarles De equipo cabinero A las A las parroquias A cada una de las parroquias Que he vivido En algunos temas En mi parroquia Al no poder Trabajar como yo hubiese querido Pero sin embargo Le he puesto Todo el optimismo Y todas las ganas Pero agradezco Mi paso por Santa María Del Toaxi Porque me ha permitido Identificar de cerca Lo que necesita Los gobiernos parroquiales Necesitan tener Autonomía financiera Autonomía Tecnológica Ciertos Medios Digo Tecnológicos Para que Estén acorde A la tecnología Actual Pero también Necesitamos Un equipo Un talento humano Que esté presente En territorio Trabajando Como de asesores De los funcionarios De los gobiernos parroquiales Cuando yo le decía La necesidad De dotar De un equipo Caminero básico A cada una de ellas Es en efecto Para que no estén Mendigando Al gobierno municipal Al gobierno provincial Y le están dando Una vez al año El mantenimiento vial A cada parroquia Injusto Injusto Hay que darle Esa real autonomía Por lo tanto Desde la asamblea nacional De esa misma forma Tenemos que unirnos Las 10 parroquias Y plantearle Un proyecto de ley Conjunto a la asamblea Un proyecto de ley Que apunte Y que sintonice Con lo que pasa Con los 800 De fortalecimiento A los gobiernos parroquiales Exacto Lo que pasa En las 822 Juntas parroquiales Del Ecuador Que están en las mismas condiciones El campo está olvidado Abandonado Y hay que darle Un giro total Al campo Y no solo El equipo caminero Eso sería Para empezar Una parte física De lo que necesita De ahí necesitamos Tecnificar Realizar estudios De suelos En territorio Y no sembrar No cultivar Por cultivar A una competencia Desleal Sin medida Hay que estudiar El territorio De cada sector Para qué sirve Y luego garantizar La comercialización En invierno Y en verano Para el agricultor Tener Abrir el comercio Internacional Pero primero Fortalecer lo local Potenciar El cultivo Con elementos Menos Y menos Digamos Menos Menos contaminantes Con más elementos Químicos Y fortalecer La seguridad Alimentaria En la provincia Luego de eso Para que nuestras Familias se alimenten Bien Y tener un producto En óptimas condiciones Para poder exportar Eso implicaría Todo eso implicaría Una reforma Al COTAD En lo que tiene que ver Al asunto relacionado A los gobiernos A los GATS parroquiales Y lo otro sería También en la ley De finanzas públicas Para que se entregue Mayores recursos A los GATS parroquiales Para que tengan Inclusive Como adquirir Maquinaria Y ellos poder Solucionar Sus problemas En territorio Que es lo que no está Sucediendo en la actualidad Pero eso también significaría Quitarle competencias Al gobierno provincial A ver Mejor sería Darle las reales competencias A los tres niveles De gobierno El municipio Tiene un excesivo Rubro económico Que también El municipio Tiene que darle Una parte a las parroquias Entonces pienso Que los municipios Deben dejarle trabajar A los gobiernos provinciales Directamente Con los gobiernos rurales Si no tiene que haber Esas tres injerencias Porque el municipio De Santo Domingo Desperdiza sus recursos Humanos Y todo Entonces necesitamos Hacer una reforma integral A los tres niveles De gobierno Municipio Prefectura Y los gobiernos parroquiales Pero con un enfoque Técnico Tecnológico De progreso Y no con enfoques Ideológicos Bien Gracias Gracias por su respuesta La producción me indica Si puedo continuar En este En este bloque Con otras Con otras preguntas A los Señores candidatos Que están acá Con nosotros José Vélez De Somos Santo Domingo Y Nelson Verde Soto De Sociedad Patriótica Vamos a una breve pausa Para comerciales Y luego retornamos Con más De este programa De opinión política Quienes son los candidatos Y que proponen Ya volvemos Volvemos entonces acá Al diálogo Con los candidatos Invitados En el espacio De opinión Quienes son los candidatos Y que proponen A través de Majestad Televisión Su canal Están con nosotros José Vélez De Somos Santo Domingo Y está Nelson Verde Soto De Sociedad Patriótica Me corresponde Hacerle la pregunta Al señor José Vélez De Somos Somos Santo Domingo Ustedes Entre otras cosas Se están proponiendo También la derogatoria De enmiendas Constitucionales Que afectan A los derechos De los trabajadores ¿A qué se refiere esto? Estas enmiendas Derogar Estas enmiendas Constitucionales Se refiere En que todos Todos los empleados Todos los trabajadores Empleados Por ejemplo Los que trabajan En el lustre municipio De cualquier municipio Del Ecuador Si su empresa Le paga Veinticinco mil dólares El Estado Le dice No Alto Por su porcentaje Por su ganancia Que ha tenido Durante su tiempo de trabajo Le dicen No Usted solo debe recibir Ocho mil dólares Entonces Yo no creo injusto Que usted Colabore en el canal Por diez años Y que luego Su jefe Su patrón Le da A indignizar Le va a indignizar Con unos Veinticinco mil dólares Porque fue obra Fue obra que usted Quemó su juventud Su experiencia Su profesionalismo En este medio de trabajo O en esta empresa Y que luego El Estado Con esta mal Llamada Eh Eh Inmiendas Constitucionales Le diga Señor Usted solo puede ganar Ocho mil dólares Y el resto va Para el Estado Entonces No estamos de acuerdo Que usted acabe su juventud Que usted Se ha sacrificado Por esto Por tener sus estudios Profesionales O por elaborar Con esto Con los En este medio Y que luego Se quede sin nada Llegando su juventud Quede Y por eso vamos También Que los comerciantes Perdón Que los trabajadores Sean tomado en cuenta Y que se reforme La Se reforme Estas enmiendas Constitucionales Que no pueden ir ahí Ya Se está pidiendo la derogatoria La derogatoria Por supuesto Borrarlas Del mapa Y muchas enmiendas Dentro de esas enmiendas Si no me equivoco También está Lo relacionado Con Restarle Restarle espacio A los sindicatos Por ejemplo Al sindicalismo En las En las diferentes Entidades Especialmente De carácter público Que fue uno De los aspectos Por los cuales Obviamente reaccionaron Los trabajadores Y que están constando En la constitución Lo otro es el asunto Relacionado con la jubilación Lo otro es lo relacionado Precisamente con La liquidación Indemnización Que tienen que recibir Cuando ya Dejan La empresa Y son aspectos También que preocupan A los A los trabajadores ¿Cuáles son las reformas En el COTAD Que ustedes están Están obviamente Proponiendo Especialmente En lo relacionado Al reordenamiento Territorial ¿Qué les preocupa de eso? Sí, nos preocupa muchísimo En Ante Nelson Nos acaba de explicar Y los ciudadanos De la parroquia De los recintos Ellos lo saben Porque lo palpan En su propio territorio Y en su propia tierra ¿Cuál? Antes nos decía Nelson Que en la parroquia Reciben una mínima Para hacer las obras Es así Que le propongo Y vuelvo y repito Y la misma pregunta Y la misma respuesta Es que Todas las parroquias Que Que pasen Más de Sus habitantes De acuerdo a la ley De 20 mil 30 mil Y que dos parroquias O tres parroquias Cercanas A esa jurisdicción Debe ser elevada A cantón ¿Por qué? Porque así va a tener Su propio recurso Y que allá se elija Sus concejales Sus alcaldes Es por eso Que las prefecturas No están de acuerdo No están de acuerdo Porque sabe Que la prefectura Quiere abarcar con todo Pero nunca llega Con la necesidad Del campo Nunca llega Con la necesidad Del ganadero Del agricultor En este caso Y es por eso Que se propone Y que las parroquias Y que los recintos Eleven A su calidad De parroquias Para que tenga Su autonomía Y así mismo Se va elevando Y que el Ecuador Como dice la Constitución Sea garantista Que estos lugares Se eleven Y tenga su propia autonomía Y manejen Su propio recurso Dentro de estos cantones Que se creen En los próximos años Bien Gracias por su respuesta Señor Señor candidato A ver Usted hablaba De el asunto Del asunto competencia Señor candidato De sociedad patriótica Que me parece Que es uno De los aspectos Que les preocupa Y que ya fue Ventilado Incluso Por parte De la Conagopare Que es La organización Que agrupa Los gobiernos parroquiales O representa Los gobiernos parroquiales En el país En el sentido De hacer reformas A la ley de elecciones Por ejemplo De hacer reformas Al código de la democracia En el sentido De que los De que Los prefectos Sean elegidos Con los votos De los habitantes De la zona rural Y los alcaldes Con los habitantes De la zona Urbana Y eso significaría También implementar Reformas en el cotado En cuanto tiene que ver A competencias Más que nada Del consejo Del consejo Provincial ¿Cómo impulsar eso? Sí Con la misma unidad De las ochocientas Veintidós juntas Parroquiales Del Ecuador Porque este no es un problema Solo de Santo Domingo Sino de la patria entera Si queremos una verdadera Revolución del campo Entonces tenemos que darle A las parroquias Su verdadera autonomía A los consejos Provinciales Recuperables Decirles que Ese es el territorio De un consejo Provincial Que incluso La misma prefectura Debería estar ubicada En una de las parroquias ¿Sí? No pues Acá estamos Las cosas Lo estamos haciendo Políticamente Porque queremos Ganar una alcaldía ¿Qué se yo? Tengo que decir ¿El gobierno provincial Más cerca del campo? Para nada Sí está haciendo Pero no La obra emblemática Que queremos ¿Sí? Entonces Hay que hacer Un cambio profundo En el cotado Repito ¿Con qué herramienta? Unidos las 822 Juntas Parroquiales Del Ecuador Uno Por otro lado También No estoy de acuerdo Con todo el respeto Y la consideración A los señores Concejales Rurales Le preguntaría A uno de los dos Concejales Rurales ¿Sabe cuánto gana ellos? Cerca de 3 mil dólares ¿Y sabe cuánto ganamos Nosotros como vocales De un gobierno parroquial? 360 dólares Un irrespeto Perdón Una bofetada al campo ¿Sí? Le pregunto yo Si un concejal rural Con tremendo sueldo Que tiene Su secretaria Su oficina En su carro Ha ido Ha presidido Una sesión De un gobierno parroquial Le están debiendo Ellos ¿Qué hacen Ganando tanto dinero? Señores Ellos deben Ser los concejales Que vivan en el territorio Y que estén En los gobiernos parroquiales Dándole asesoramiento Hay un desgobierno Total No sé Una preguntita Una preguntita ¿No se sienten Representados Los gobiernos Parroquiales Por los concejales Rurales? No No a la medida Que nosotros Quisiéramos Tibiamente Claro que tienen Que hacer algo Pero no en la medida Que el campo Necesita Si no el campo No estuviera como está Si no sencillo No se hubiesen Invertido O gastado 12 millones de dólares En una vía aventura Si hubiese habido Un asesoramiento De los concejales Rurales Si hubiese habido Un buen trabajo Dentro de la prefectura Ese dinero Si hubiese Distribuido Para las 10 parroquias Un millón 200 mil dólares Y totales De un equipo mínimo Básico Por lo menos O muchas otras necesidades Entonces Hay que trabajar No pensando En las En las cuestiones Políticas personales Hay que ponerse El corazón acá ¿Qué sacamos Con un plan De trabajo Hermoso Para cuentearle A nuestro pueblo Yo le pido A nuestro pueblo Que crean En nuestros candidatos En los hombres Y mujeres de bien Soñadores Y pensadores Que un mejor destino Para Santo Domingo Y la provincia Si es posible Ya va a tener La oportunidad De promocionarse Un poco En este En este En este programa Señor Señor candidato A ver Antes Los consejeros Provinciales Eran elegidos Por votación popular ¿No? Y había Una dignidad Que obviamente Estaba en una papeleta Que era consejero Provincial Después Los presidentes De los gobiernos Parroquiales Pasaron directamente A ostentar Esa dignidad Ese cambio No significó Obviamente Darles mayor Representación A las parroquias En el gobierno Provincial Claro que significa Pero Repito Nuestros compañeros Presidentes De los gobiernos Parroquiales Tampoco Tienen esa fortaleza Porque Necesitan Capacitación Necesitan Pero entonces Ya no es cuestión De leyes Es cuestión De actitud De quienes van A representarlos Pero quiero decirle Que el señor Prefecto Simplemente Direcciona las cosas O sea Nos hace falta Una capacitación Moral A todos los actores Políticos Nos hace falta Tocarnos el corazón Para servirle a Santo Domingo Como se merece Porque Porque cuando el ser humano Primero No gobierna Con el corazón Lo hace con la mente Con la mente Se pueden hacer Cosas materiales Direccionadas Pero cuando uno Se topa el corazón Se cree que hay un Dios Y que Dios le ve Todos los actos Que nosotros hacemos Gobernamos Con legalidad Ayudamos Nos dejamos ayudar Escuchamos No mentimos El pueblo El pueblo sabe que Hoy más que nunca Está desengañado Ya no cree En los políticos Porque siempre Vienen con un baratillo De ofertas Con planes Y programas De gobierno Hermosos Solamente hasta que Pasen las elecciones Cuando se llega al poder Se hace todo lo contrario Y en eso No estoy equivocado Bien Bien Esperemos que la situación La situación Cambie A ver Está Está con nosotros Don José Vélez Candidato de la lista 66 Y le corresponde Responder a la siguiente A la siguiente pregunta Sobre el plan de trabajo También Aquí ustedes tienen Algo relacionado Con reforma Al código orgánico Integral penal Y código orgánico De la función judicial Para impedir La impunidad De los delitos Sancionados Con prisión ¿Qué es lo que les preocupa De esta situación Y que ustedes Desean reformar Desde la asamblea? Sabemos que En el código Integral penal Judicial Hay mucho vacío Mi estimado Los principios De oportunidades Si usted en este rato Sale de aquí Del canal En este rato Un delincuente Se le sustrae Sus pertenencias Ya Él va detenido En este caso El policía Arriesga su vida Por detener Al delincuente Luego Llega A A donde el juez A donde el juez A decir Inflagancia O no Y es ahí O se le llevan Su dinero Es ahí Que le aplican Los principios De oportunidades Porque no tengo La comprobalidad Porque no hay esto El señor El señor Delincuente Se va Hacia afuera Más Cuesta La detención Del señor Agente Y la preocupación O la muerte De quien se le llevó Que todo En retornar a su casa O a las calles Entonces Esos principios De oportunidades Hay que Cambiarlos Cambiarlos En este momento No son todos Por supuesto Pero si A donde se ve el vacío Donde se ve el vacío Y de acuerdo al vacío Con Con el En la asamblea Hay que ir Limando todas estas cosas Que no están De acuerdo A las ciudadanas Y ciudadanos Ahora ¿Cómo impulsar Ese tipo De De Proyectos De ley De reformas ¿Cómo impulsarlos En una asamblea Donde a lo mejor No tengamos La mayoría necesaria? Elinante le decía Que José Vélez Es parte De los 40 Movimientos Territoriales Provinciales Del Ecuador A donde tampoco Allá en esta provincia En Morona Santiago En la provincia De Manaví En Machala En Loja En todas las provincias Que nosotros hemos visitado José Vélez ha visitado En territorio Y ya Tiene la propuesta De otras provincias Y es ahí Que tenemos esta bancada Para decir Que esto Tiene que tomarse en cuenta Para el bien De la provincia Para el bien del Ecuador Para reformar Cual O tal ley O cual ley Que no está de acuerdo A la ciudadanía Es ahí que tenemos Una bancada José Vélez no va improvisado José Vélez ha trabajado Muchos años En territorio Dentro de la provincia Ha trabajado fuera de la provincia Y fuera del Ecuador Para expectativamente No llegar como un balde De agua fría Ya Sino que hacer Respetar nuestra provincia Y nuestra república El Ecuador Con lo que necesita Y en lo vacío Que existen Bien Gracias Señor Vélez Cada candidato Va a tener Va a tener un minuto Para hacer una conclusión De todo lo que hemos Que hemos hablado aquí Tenga la bondad Bien Quiero decirle Este Ha sido un programa Muy bueno Para conocernos de cerca Los candidatos Nuestras propuestas Para que Santo Domingo Nos identifique muy bien Quiero decirles Que legislaré Con profundo respeto A la naturaleza Y su patrimonio El agua Su patrimonio cultural Bajo la tierra Porque tenemos Una inmensa riqueza Natural Quiero garantizarles El trabajo En la asamblea Porque yo vengo Del campo Y también tengo Mi experiencia En la función pública En Santo Domingo Porque vengo De las parroquias Donde nace la patria Y se cultiva el alimento Para la gran ciudad Es la garantía Así es que Pueblo de Santo Domingo Les invito A apoyar A todos los candidatos De la lista 3 Me quiero robar Un segundo Tenemos en nuestra lista Al compañero Vianney Zambrano Un hombre Identificado Con las clases populares La compañera Janet Torres Una mujer emprendedora Y dinámica Y la compañera Janet Carbonellén Por la concordia Muchas gracias A usted A usted A ver Tiene un minuto Para hacer una conclusión Si Nuestro plan de trabajo Vuelvo y le repito Es del de territorios A donde hemos sufrido Las calamidades A donde se sufre La noche o el día Desde el campo A la ciudad Nuestro plan de trabajo Consiste En que todos Y todas Hacer respetar Nuestros derechos Constitucionales Y que este plan De trabajo Desde el campo A la ciudad Sea Que este movimiento Político Somos Santo Domingo Y su lista 66 Que su mismo nombre Lo dice No equivocarse jamás Porque nace Desde la verdadera Entraña Y no tenemos Candidato a la presidencia De la república Ciudadanos Jóvenes Y ciudadanas Personas con discapacidades Personas vulnerables No te olvides Todo En plancha Por la lista 66 Jorgen Zambrano Mónica Barrera Regina Murillo Y quienes habla José Vélez Y ustedes son los presidentes Y ustedes van a elegir el 19 Todo en plancha Y no dude Que Santo Domingo Tiene su representante Bien Gracias Por su participación A los señores A los señores Candidatos Y también A quienes han estado Muy atentos A este programa De opinión Política A través de Majestad Televisión Quienes son los candidatos Y que proponen Gracias Señoras y señores ¡Gracias!